Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Corran a la cucha Corran a la cucha Corran a la cucha Humata, 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 humata Vengan a Capón de Bar Venga Capoteva, fúbata, fúbata, fúbata Casihano por favor amarrar tu cucha Si ella se come mi coco yo te la voy a matar Casihano por favor amarrar tu cucha Yo me la como en pozole Si ella se come mi maíz Ay yo me la comeré en pozole Si esa cucha no entiende Ay yo me la comeré en mole Si esa cucha no entiende Ay yo me la comeré en barbacoa Si esa Cucha no entiende, a di- mela como en relleno Si esa Cucha no entiende Sabor Ay, 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 sí, 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 ya están cansados Vamos a ver mi gente bonita, recha Si es cierto que no están cansados Vámonos todos con las palmas arriba y aplaudiendo Y dice Esa cucha me la como Gucha guina Cucha sin pelo anunque tenga tomatillo Esa cucha me la como Cucha pelona Dos pelo, tres pelo, sin pelo La piñota yuyo Dos pelo, tres pelo Sin pelo, la piñota yuyo Dos pelo, tres pelo Aunque tenga tomatillos, esa cucha me la como Cucha mañosa, cucha con pelo, cucha mañosa, cucha sin pelo Cucha mañosa, cucha con pelo, cucha mañosa, cucha con pelo Aunque tenga tomatillo, esa cucha me la como Aunque tenga tomatillo, esa cucha me la como Y seguimos bailando con el sabor de los metales Con el donito, el mofflé y el zacate Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice ¡Calla! ¡Berrado! ¡Bújale! 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 Perro Y dice Ja, 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 ja ¡Ey!